En el directo un poquito más adelante en el vídeo, pero básicamente por si os lo querréis ahorrar y queréis venir lo antes posible, hoy es martes, así que estaremos en directo en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción, twitch.tv.ca3.y.t En el cual en el directo vamos a estar jugando, podéis venir y preguntar sobre lo que queráis, pero lo importante es que os voy a enseñar cuál ha sido la tirada al multi de PvP. Repito que lo diré un poquito más adelante, ya he tirado el multi del primer banner de PvP que ya ha salido y básicamente os quiero enseñar qué es lo que ha salido, pero lo voy a hacer en directo. ¿Cuándo? No lo sé, repito, lo digo durante el vídeo, no sé si será al principio, no sé si será al final, muy posiblemente sea al final, así que os invito a que os paséis, de verdad que os lo pasaréis muy pero que muy bien. Y obviamente os enseñaré en algún momento del directo cuál ha sido el resultado de ese multi, así que no me enrollo más, tenéis el enlace en la descripción, disfrutad del vídeo si no queréis pasaros, pero yo de verdad que os recomiendo que os paséis porque siempre nos lo pasamos muy pero que muy bien. Os espero, hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo, novedades desde Japón, como cada semana y cada martes vamos a ver qué cositas van a llegar a la versión global la semana que viene. Y es que ya se acercan cosas bastante interesantes y parece ser que va a haber un popurrí de eventos bastante... ¿cómo llamarlo? Van a estar todos muy pegados y la verdad es que no entiendo muy bien por qué está ocurriendo esto, bueno, quizás sí que me hago un poco la idea, pero vamos, que va a haber muchísimo curro por delante. Pero vamos al lío y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que viene en la versión global porque hay cosas nuevas que están tanto en la versión global como en la versión japonesa y aparte cosas que han entrado en la versión global que ya estaban en la versión japonesa y es importante recordarlas. Lo primero, el nuevo Ninja Road ya ha entrado, así que vamos a darle caña, pero lo que me ha llamado la atención, normalmente los Ninja Road duran 27 días. Me han dicho que este en particular es muy fácil, así que todos a darle muchísima caña para farmear la acquisition stone completa y la acquisition stone... bueno, todas las acquisition stone shards para hacer otra acquisition stone completa. Aparte de hacerlo en menos de 100 turnos, que repito, me han dicho que es muy pero que muy fácil, así que habrá que darle caña a este Ninja Road, tendréis guía del mismo. Y básicamente veis que tiene 20 días. ¿Por qué tiene 20 días cuando normalmente dura 27? Pues esto puede significar algo, y eso puede significar que vayamos a tener algo importante el día 30 de este mes. Porque, repito, esto normalmente dura un mes, bueno, un mes, 27 días, y en este caso lo van a cortar una semana. ¿Por qué? Va a empezar algún evento interesante, va a empezar algo relacionado con... nos van a juntar ya con la versión japonesa para el aniversario. Quién sabe, esto es algo que tendremos que esperar y ver, pero pinta bien, pinta bien, ya sabemos que dentro de 20 días algo va a haber, algo. Entrada de aniversario, sinceramente, la entrada de aniversario me extrañaría, ya sabéis que dije que el aniversario, bajo mi punto de vista, debería entrar o podría entrar el día 13 de agosto. A mitad de mes, más o menos, y quedarían dos semanas por delante, bueno, tres, juntando esa propia semana del 13, para hacer full aniversario. Pero quizá empiece antes, quizá empiece el 6, y quizá empiece incluso el 30, y que tengamos un aniversario de todo un mes. Es algo que tendría sentido teniendo en cuenta que los eventos de Naruto prácticamente ocupan todo un mes, ¿no? Tenemos Blazing Festival, Blazing Bash, aparte tendríamos Ninja Road, tendríamos Phantom Castle, que tuviésemos como un mes de aniversario en el cual estuviesen todos los eventos posibles dentro del juego. Así que habrá que esperar y ver, pero ya sabemos que dentro de 20 días va a haber algo, y eso es una noticia bastante interesante, más allá de que, obviamente, que salga un Ninja Road nuevo es bueno, porque tenemos otras 30 perlazas y eso mola. Segundo, cumpleaños de Cusina. Tenemos cinco perlitas en nuestra box, aparte de dos perlitas que esté viendo del Blazing Early Summer Login Bonus. Early Summer, eso quiere decir que habrá un Middle Summer, que habrá un Late Summer, que habrán más Login Bonus de verano. Pero básicamente ahora le echaremos un ojo al Login Bonus, pero tenemos cumpleaños de Cusina que se traduce en cinco perlitas. Nada, nada mal, las recogemos ahora mismo. Y nos pasamos a hablar del tema del Login Bonus, que está por aquí, vamos a verlo por aquí. Aquí lo tenemos, y en un total de 17 días vamos a poder conseguir un total de 10 perlas. Dos el primer día, dos el cuarto, una el séptimo, una el décimo, una el día 13, una el día 16 y dos el día 17. Un total de 10 perlitas, si no las he contado mal antes, que podría ser perfectamente posible. Ha empezado hoy, día 9 del 7, y terminará el día 26 del 7. Así que, nada, tenemos este nuevo Login Bonus, imagino que entrarán otros Login Bonus cuando termine este, vaya. Así que, perfecto. Vamos a hablar del tema del... De que se ha reseteado ya el tema de los Singles Diarios. Si es que habéis hecho los Singles Diarios todos los días, hoy se ha reseteado. Y ya podemos continuar dándole caña a este banner, que va a ser permanente. Vamos a tener siempre un Step de 14 Singles, que si por lo que sea no los completáis, simplemente se os congela, por así decir. Por ejemplo, ahora mismo os voy a enseñar mi versión japonesa un segundo, en la cual, como veréis, no he tirado muchos Singles. De hecho, tiré el otro día hace poquito, en un vídeo, tiré el 14. Y como de vez en cuando la cuenta japonesa no entro, pues básicamente lo tengo congelado en el día 2. Mientras que, bueno, debería estar a lo mejor en el día 7, día de la segunda rotación. Pero básicamente, si veis que si no tiráis los Singles, simplemente se queda ahí. Pero obviamente, tiradlos todos los días, porque el día 14 te garantizan sí o sí un Dorado, que puede ser de Blazing Bass. Y aparte, pues, hay que hacerlo para las diarias, que son 4 Perlas todos los días. Así que, no os olvidéis, es muy importante tirar los Singles Diarios. Pero básicamente eso, se ha reseteado el Singles Diario. Y os podría enseñar que estaba, y digo estaba, porque como veréis me faltan unas pocas Perlas. Estaba el banner de PvP. El banner de PvP que llevamos esperando bastante tiempo, más de una semana. En el cual te garantizaban un personaje de Blazing Bass y había un 20% de Dorado. Ya lo he tirado. Si queréis ver el resultado, tendréis que venir al directo. Lo tenéis abajo en la descripción. Estaremos hoy en directo, así que lo pondré durante, yo que sé, a mitad de directo o algo así. Cuando veamos que hay bastante gente y que me lo piden bastante. Pues básicamente os enseñaré el Multi en directo. Y supongo que lo pondré mañana en un bonus clip en algún vídeo. Pero si queréis ver el Multi hoy, repito, Multi de Blazing Bass que he tirado en mi cuenta principal. Tenéis que venir al directo que lo tenéis en la descripción. Y ahí os lo enseñaré a todos los que os paséis. Porque de algún modo os quiero agradecer a todas las personas que os pasáis por los directos cada puñetero día. Martes, jueves y domingos. Siempre directo. Pero bueno. Y nada más relacionado con la versión global. Ha entrado ese banner. Falta un banner más por entrar. Pero bueno, ha entrado el banner de Cusina también. Y lo interesante es que, repito, queda ese banner número 2 de PvP. No sabremos si habría un tercero. Es posible que incluso si lo haya me cabe estampando también en ese banner. Porque, bueno, básicamente por coleccionismo quiero ciertas cartas. Pero básicamente ya he tirado uno. Tiraré seguro el segundo. Y ya veremos si hay un tercero, si decido a tirarlo o no. Y ahora sí que sí. Nos pasamos con las cositas de la versión japonesa. Que hay bastantes, bastantes cosas. Lo primero, vamos a hablar del tema de los eventos. Que suele ser lo menos interesante. Pero tenemos aquí la nueva Emergency Mission. Emergency Mission de Izumo. Que básicamente es Wisdom. Así que el mayor input de perlas que podemos sacar de un evento. Que es básicamente de una Emergency Mission. Da gracias que sea O'Brave or Wisdom. Porque es cuando más perlas podemos sacar de un evento. Así que perfecto. A darle caña a este evento. No sé si el personaje será bueno. Obviamente tendremos fanlaces durante esta semana. Pero lo interesante es que es un nuevo evento. Que podemos farmear y conseguir sus perlitas. Así que nada, nada mal. Luego, estarán los siguientes eventos. Como estáis viendo por aquí. Danzo, Pain, Sasuke. Y tendremos las Emergency Mission de Hayate. Anko, Soku y Ro. Que no sé por qué salieron hace poquito. Y no sé por qué lo han vuelto a poner. Y Kakashi. Aparte de una campaña de enfortecimiento. De los personajes Bravery. Porque ya os podréis hacer una idea de qué elemento es ese señorito de ahí. Que pinta bien. Sobre todo su banner también me gusta bastante. Pero que de nuevo hay que ser fuertes. Hay que tener mente de acero, gente. Mente de acero. Pero bueno, vamos allá. Y vamos a ver cosas que me han gustado muchísimo. Que es que, obviamente, esta semana. En la 5K. Bueno, en la 5K League. Perdón. En la cuenta japonesa. Ha entrado la Qualifier League. Ya sabéis que quieren hacer cambios en el PvP. No sé si se mantiene la norma esta de... Imagino que sí. No sé si se mantiene la norma esta de que no se pueden repetir personajes. Ojalá. Ya sabéis que espero que la acaben manteniendo para siempre. Pero actualmente tenemos una Qualifier League. En la cual podremos clasificarnos en tieres a rango 10. Conseguir 40 perlitas. Y poder clasificarnos para la 5K League de este mes. La cual ya sabemos cuál va a ser la recompensa. Imagino que no lo pondría por aquí. Correcto. No lo pondría por aquí. Pero lo que voy a hacer va a ser... Vale. Voy a meterme para atrás. Que así terminamos antes. Pero lo que sí que me voy a meter es en algo muy interesante. Y es que se ha filtrado ya. O han enseñado ya. No se ha filtrado porque lo han enseñado ellos. Cuál será el nuevo personaje de la 5K League. Y esta vez no tenemos ni siquiera silueta. Tampoco sabemos el elemento. No sabemos nada. Yo apuesto por un Wisdom. Por decir algo. Porque realmente... Perdón Wisdom. Por un Heart. Porque técnicamente debería tocar un Heart. Ya sabéis que el primero fue Naruto. Y que fue Heart. Así que podría serlo. No tiene por qué. Pero podría serlo. Y básicamente aquí os lo enseño. Y tenemos al nuevo personaje de 5K League. Que va a ser nada más y nada menos que Pain. Pinta brutal. O sea, pinta brutal. Fijaos en esto. Es una preciosidad. De verdad que los Artes de la 5K League. Se están sacando el nepe. Pero de una forma increíble. Y hay ciertos personajes en los que queda genial. De verdad. Es que es un estilo así. Quizá un poquito más manga. Y es brutal. O sea, es sencillamente brutal. Tengo muchas ganas de ver que puede hacer este Pain. De ver la carta en sí. Porque tiene que ser una auténtica barbaridad. Como veis tiene por ahí las roquitas. Por la carta. Por la izquierda. Por la derecha. Y vamos. Brutal. Brutal. Muchas ganas de ver este Pain. Sí que es cierto que a pesar de que tendría sentido que fuese Hard. Para volver a empezar la rotación. No tiene por qué ser así. Y segunda razón por la que no debería ser así. Es porque todos los Pains que hay por así decir. Decentes. Los dos de Blazing Festival son Hard. Sí que es cierto que hay uno de Blazing Bass. Que es Bravery. Pero que es una mierda. Y este pues que fuese también Hard. Me descolocaría un poco. No pasaría nada. Pero podría. Podría no ser Hard. Yo lo agradecería la verdad. Así que muy contento. Muchas ganas de ver este Pain la verdad. Y muchas ganas de conseguir esas 40 perlas. De la Qualified League. Muchas ganas de seguir dándole caña a la 5K League. Para conseguir más perlas. Muchas, muchas, muchísimas ganas. Y repito por favor. Que no quiten la norma. De que no se puedan pedir personajes. Porque volver a Almadara. Y me da mucho miedo. Pero bueno. También relacionado con un nuevo League. Que de nuevo también han enseñado estos. Estos señores de Bandai. Y es algo que me descuadra. Porque como veréis ahora. Bueno. Os lo digo ya. Vamos a hablar de eso mejor dicho. Ha entrado el nuevo banner de PvP. Nuevo banner de Ashura. El cual tiene cartas promocionadas bastante interesantes. Ahora las veremos. Pero este va a ser un personaje. Básicamente un poquito orientado a tanquear. A no morirse rápido. No sé si tiene muchísima velocidad. Eso sí que es algo que no me he puesto a mirar. Voy a mirarlo en un segundito. Pero básicamente. Lo que pinta bien de este personaje. Es que es un personaje de 3 y 6 de chakra. El cual podemos forzar. El tirar su ultimate. Obviamente. Que no tiene una excesiva velocidad. Sí que este Togai flaquea un poquito. Pero bueno. Tiene bastante vida. Y lo interesante es que tenemos un porcentaje medianamente alto. Bueno. Neutro. Por así decir. De bajar la velocidad de los rivales. Y encima les quitamos sí o sí uno de chakra. Y eso está muy bien. Con 3 de chakra. Está bastante interesante. Así que el personaje merecerá la pena. No lo sé. Le haremos un análisis exhaustivo. Ya sabéis. En cada uno de. Bueno. En su vídeo exclusivo. De análisis de personajes. Pero aquí tenemos el banner. Un primer step por 40 perlas. Rate up 1%. Un segundo step que nos dan las magatamas por 40 perditas. Un tercer step que nos garantiza un blazing bars. Puede ser cualquier personaje. Incluido supuestamente el propio Asura. Así que ni tan mal. Un cuarto step. En el cual tenemos un 2. Esto nos dan las estas. Las pildoritas de velocidad. 8 pildoritas de velocidad. Sinceramente sigo sin entender por qué son 8. Pero bueno. Luego tendríamos un step por 50 perlas. Rate up por 6. Un 2% de conseguir Asura. Un step número 6. Que es una barbaridad. O sea. Una auténtica barbaridad. Todos los personajes que están ahí son buenísimos. Y que es cierto que siempre he menospreciado un poquito al Kakashi Kid. Aunque es una carta brutal. Es como siempre. Pero supongo que lo diré. Es como un mini Sasuke Final Valley. Porque aporta lo mismo. En PvP aporta daño en área bastante fuerte con su Jutsu. Y en PvE aporta ignorar la desventaja de tipo. Si no recuerdo mal con un Dupe. O no sé si era con la pasiva añadida de su ultimate. Ahora mismo no me acuerdo. Disculpadme. Pero sé que hacía eso. Es como un mini Final Valley. Obviamente no tiene nada que hacer contra Sasuke. Pero es una brutal carta. Y tenemos por ahí a Lobito. Que es otro animal. Que toca los huevos increíblemente bien. Es una barbaridad. Sasori. Que es una carta que a pesar de que a mi no me gustaba mucho. No me hubiese gustado muchísimo utilizarla en su día. A día de hoy quiero probarla cada vez más. Y es que me parece muy interesante. Si que es una carta que no hace excesivo daño. Pero que es bastante rápida. Que aporta mucho daño en área. Y que aporta sleep damage. Está bastante guay. Y luego pues obviamente te puede salir como tal. El propio Asura. Y el Naruto. El Naruto 4 colas. Que también me mola bastante. De hecho. Quizá de las cartas que están aquí. El último que menos me interesaría. Quizá incluso sería el Naruto. Todos los demás me llaman demasiado la atención. Obvio. Que quitaría a Obito obviamente. Porque ya lo tengo. Pero si no tuviese ninguno de ellos. Pues ya me entendéis. Así que nada. Un step muy interesante. Step número 7. Realtap por 9. 3% de Asura. Step número 8. 30 perlas. Sin más. Y step número 9. Te garantiza a Asura. Una carta que repito. Pinta bien. Obviamente veremos un análisis para confirmarlo. Pero que básicamente es una Asura Six Path. Esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Porque no te lo displayan como tal. Normalmente los Six Path. Tienen las magatamas por detrás. Y aunque en el arte de 6 estrellas. Podría darse a entender que tiene las magatamas por detrás. Pues como veréis por aquí. No me la ha parecido en exceso. Pero como veis. Hay in-game. Si que las tiene. Y de hecho las utiliza para hacer el Jutsu. Así que pinta bastante bien. De hecho voy a enseñaros el audio del juego. De la japonesa. Que no se porque no os lo estaba enseñando. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Nueva Asura. Que bueno. Está guay la verdad. Y sinceramente. Lo que me extraña es que sea una Asura. Podría ser una carta que llame muchísimo más a tirar perlas. No hay muchos fans de Asura realmente. Hay algunos obviamente. Pero no hay muchísimos. A mí me gusta muchísimo Asura. Pero bueno. No tiraré perlas antes de un aniversario por esta carta. Quizá hay gente que sí. Quién sabe. Pero lo que sí que se acerca. En lo que a lo mejor mucha gente sí que tira perlas. Por la novedad. Y por. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Por la novedad y por. Y porque hay mucha gente que es súper fan de este personaje. Vamos a ver cuál va a ser el próximo Super Impact. Que si lo han anunciado ya. Significa que estará la semana que viene en la versión japonesa. ¿Esto qué quiere decir? Que la semana que viene en la versión japonesa. Si cuadran las fechas. Debería haber un Blazing Festival. ¿Por qué? Si se acaba de terminar prácticamente uno. Y va a pillar a mitad de un Blazing Bass. No me quejaré porque me da igual. No pienso tirar ningún banner. Y eso se traduce en más eventos. Se traduce en más perlas. Y se traduce en guay. ¿No? Pero tenemos un nuevo Super Impact. El cual va a ser. Edo Asuma. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué narices significa? Pues que. Si verdad. No. Si exacto. Es un Super Impact. Como veréis ahí tenemos la versión de 6 estrellas. Y podremos hacer la waken a 6 estrellas rojas. Barra 6,5 estrellas. Ya sabéis. Como me gusta llamarlo a mí. Edo Asuma. Cada Super Impact tiene sumado. O ligado. Mejor dicho. Su Blazing Festival. ¿Qué personaje podría venir con Edo Asuma? ¿Choji? Olvidaos. ¿Tocó un Shikamaru Blazing Festival? Sí. Yo creo que tocó un Shikamaru Blazing Festival. Podrían sorprendernos. Y no sacaron un Shikamaru. Pero teniendo en cuenta que es un Edo Asuma. Si fuese un Asuma. Pues podría ser un Kakuzu. Que ojalá. Si fuese un Asuma. Podría ser un Hidane. Que no me llama tanto la atención. Teniendo en cuenta que hace poquito tuvimos uno. Pero también ojalá. Molaría que hubiesen Blazing Festival. De los personajes de Akatsuki. Menos. Utilizados. En el juego. Aunque son personajazos realmente. Pero básicamente. Es un Edo Asuma. ¿Contra quién pelea Edo Asuma en la guerra? Contra bastante gente supongo. Pero ¿contra quién es el importante? El equipo de Shikamaru. ¿Y contra quién va a pelear? ¿Quién tiene más posibilidades de ser un Blazing Festival? ¿Ino? ¿Choji? ¿O Shikamaru? Se viene un Shikamaru Blazing Festival. Y esto sí que es una pequeña trampa. De nuevo. No es un personaje principal. No es un Minato. No es un Sasuke. No es un Naruto. No es un Madara. No es un Tal. No es un Hashirama. Pero es una muy buena trampa. ¿Por qué? Porque no hay ningún Shikamaru de Blazing Festival. Sería la novedad. Y encima. Repito que es un personaje muy, muy, muy querido. Y con razón. Shikamaru es de mis personajes favoritos. Y es una bestia. O sea. Queda esperar para confirmarlo. Pero yo creo que no hace falta esperar mucho. Para saber que básicamente va a ser un Shikamaru. Así que nada más. Un montón de novedades. La Faiz Cagli se acerca con ese Pain brutal. Se acerca otro Blazing Festival. Y otro Super Impact. En fin. Muy contento. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que vamos a estar en directo. Hoy a las 7. Habrá empezado el directo. Voy a enseñar el multi que he tirado al banner de PvP. En algún momento en directo. No lo haré ni al principio. Pero al final cuando me dé la gana. Así estáis en el directo un ratito. De hecho quizás era el final. Así que. De nuevo os aconsejo que os paséis. Hacemos directo todos los martes. Jueves y domingos. Y es un cachondeo. Así que agradezco que os paséis. Seguro que os lo pasáis bien. Y nada. Ahí os espero. Nos vemos ahí. Tiraremos el multi. Y estaremos jugando. Y podéis preguntar sobre lo que queráis. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!